¡Gracias! Gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar un par de minutos a los compañeros. Bueno, me ha sorprendido sobre todo como me han recibido. No puedo pedir mucho más. El cariño de la gente desde que he pisado Málaga ha sido increíble y sí es verdad que hay una visión enorme con este proyecto. Esperemos estar todos a la altura y que el Málaga siga creciendo. Bueno, yo creo que ha sido un porcentaje muy alto el ver que se fichan grandes jugadores, que el proyecto es para crecer. Siempre hace que un jugador le atraiga mucho más ir a un equipo así. Yo veía que el Málaga estaba haciendo un gran equipo, que no era solo cuestión de un año, sino que va a ser fruto de muchos años el seguir creciendo y que yo pueda formar parte de este equipo para mí es algo que me enorgullece mucho. El objetivo es pelear por entrar en Europa la próxima temporada y hay que hacer una gran temporada para poder conseguirlo. Vamos a ir partido a partido, pero el objetivo es entrar en Europa. La adaptación ha sido perfecta. Los compañeros me han ayudado muchísimo. Me han hecho todo mucho más fácil y la verdad es que me he encontrado muy a gusto. Cada día me encuentro mejor y espero seguir mejorando día a día. Bueno, yo no soy tampoco un jugador muy goleador. Soy más de dar los goles que de meterlos. Pero bueno, si es verdad que la cifra que me marco un poco, como es la máxima que he notado, fueron ocho con el Villarreal y es un poco la cifra que me marco. Ojalá poder superarla. Luego lo que es individualmente, sobre todo que me respeten las lesiones después del calvario que pasé con la espalda y lo demás seguro que con trabajo va a salir todo bien. Está claro que es verdad que he sido el fichaje más claro de la historia, pero bueno, eso a mí tampoco me influye mucho y yo voy a jugar como sé sin pensar en lo que ha pasado. Bueno, pues a la altura es el proyecto de crecer, de que este equipo se haga grande y tanto yo como mis compañeros tenemos que estar a un gran nivel para que este Málaga siga creciendo. Una de las piezas claves ha sido Antonio. Está claro que él ha hecho mucho porque yo hoy estoy aquí. Ha peleado mucho, no solo como podéis pensar conmigo, sino con el Villarreal. Ha sido una negociación larga, donde bueno, complicada también por muchos aspectos y al final pues el trabajo y el que todos queríamos que saliera bien, al final se ha conseguido que yo hoy pueda ser jugador del Málaga. Bueno, muchos. Hay grandes jugadores en este equipo, gracias a Dios, y disfruto mucho con ellos. Tengo mucho que aprender de muchos de ellos y bueno, la verdad que para mí es un poco la referencia por todo lo que ha conseguido y por toda la ocasión el fútbol. Val Nistelroi es un jugador que me gusta mucho y que voy a aprender mucho del seguro. Conozco al entrenador que hay y la filosofía de ver el fútbol es jugar bien a la pelota y hacer un fútbol vistoso. Siempre lo ha demostrado en esta liga y aquí no va a ser más. Yo creo que el equipo tiene que, aparte de tener buenos futbolistas, demostrarlo en el campo y en ello estamos trabajando en la pretemporada. Bueno, no tenía mucha elección y he cogido el 12 más que nada por el tema de la Eurocopa. Fue el que llevé con la selección, salimos campeones, es un poco una superstición. Así que de los que quedaban era el que más me gustaba y ojalá me dé la misma suerte que con la selección. Bueno, está claro que Pellegrini es importante, pero ya no solo es Pellegrini, ya sí tengo que empezar a decir nombres. Empezaría por el Jeque, por Adalá, por Antonio, por José Carlos. Sin ellos no podría estar aquí hoy. Está claro que Pellegrini me conoce bien y él también ha dicho que me quería tener en su equipo y eso también está claro que ha influido.